Otra vez igual Me he vuelto a despertar Ya no pongo los pies en el suelo No me quema el infierno Dentro frío como invierno Ya no quiero ni vernos Ya no quiero ni veros Y otra vez que se me quitan las ganas Que me comen las llamas Déjame que arda, que mata Que me da igual, ya no importa nada La culpa mía por dejar que te quedaras Por pensar que me escuchabas Por creer que me podrías ayudar Ya ni me alegra ni me arregla nada Suelo pensar que todo va a mejorar Pero esto va mal, ya no puedo parar No quiero confiar Es una lucha interna sin final Solo quiero que deje de girar Dentro de mi cabeza sin parar Me duele el corazón Me duele el corazón, me pone a gritar Sabes lo que es no poder ni llorar Es todo como un sueño Es todo como un sueño Nadie más puede verlo Pero no despierto Pero no despierto Y aunque lo hiciera No soy lo que era Vaya pena Solo te acuerdas de mi pa' contarme tus penas No me subestimes Aunque escriba triste Me mantengo firme Sucedaron las heridas que me hiciste Del dedo en la llaga Quema medalla El daño está hecho Aunque le pongas grapas Desea que quieras escapar Esto te va a taladar Se me clavan las astillas Es como cuando intentas pasar páginas